Y bien en la primavera, veía que ya Ucrania está recibiendo los primeros tanques Leopard alemanes. Eso va a ser suficiente para contener a Rusia. Y Rusia estaría por ofrecerle, han anunciado ustedes, venderle aviones a Irán y recibir ayuda de Irán. Esa asistencia de Irán y los rumores que hay sobre ayuda china, ¿qué tanto puede pesar en el conflicto? La Ucrania recibió los primeros Leopard Tanks, los primeros Leopard Tanks, ¿qué clave será para esta lucha? Pero ahora hay noticias de que Rusia estará vendiendo a Irán fighter jets y que Rusia estará obteniendo ayuda de China. ¿Cómo crítico será el rol de China y Irán en este conflicto? Hemos hablado durante mucho tiempo acerca de la relación de defensa que existe entre Irán y Rusia. Y no solamente se trata que sea algo bueno o no para los ucranianos, sino que todavía los rusos llevan drones iraníes. Tenemos que ver también nuestros socios en el Medio Oriente que Irán está buscando otro tipo de cuestiones militares también por parte de Rusia. Así que eso desestabiliza la región y lo hace más peligrosa. Pero cuando hablamos de China, hemos visto ciertas situaciones en las cuales pueden considerar asistencia rusa, pero no han sacado eso de la mesa, pero no pareciera que se están dirigiendo en ese sentido. No queremos que eso suceda y no creemos que sea para el interés de China tampoco. Y Rusia sigue mandando a personas inocentes y violando la soberanía territorial y la integridad de Ucrania. Así pues, tenemos que ver a dónde va, estamos analizando la situación lo más cercanamente posible. ¿Cómo ve el papel de la región, del hemisferio occidental y la neutralidad que han declarado muchos de los gobiernos que se han negado a entregar el armamento de fabricación rusa o soviético que tenían? ¿La región ha respondido a lo que Estados Unidos espera de esta invasión rusa de Ucrania? Bueno, si se ve un vistazo a nivel internacional, la respuesta ha sido muy contundente en las Naciones Unidas. 140 países o más tuvieron esa misma postura en la resolución de que hubiese una paz justa en Afganistán. Toda nación tiene que decidir por sí mismo a dónde, dónde, qué es lo que va a suceder. Y tiene que decidirse por sí mismo también a qué grado están dispuestos a apoyar a Ucrania. Entendemos eso y lo respetamos. Queremos que todas las naciones también se pongan de parte de Ucrania y apoyen los esfuerzos de defenderse a sí mismo. La soberanía, la idea de soberanía en contra de Rusia. Pero nuevamente entendemos que tienen que tomar sus propias decisiones. Sería bastante hipócrita por parte de Estados Unidos de que nosotros obligáramos a ciertos países de que no, por no apoyar a, obligarlos a que apoyaran Ucrania o criticarlos por no apoyar Ucrania por su derecho de soberanía. Y realmente lo que importa es la soberanía tanto en Ucrania como en otros sitios. Lo entendemos y lo respetamos. Las sanciones anunciadas hoy, ¿qué tanto alcance tienen? Y el paquete de 2 mil millones de dólares, ¿qué tan clave va a ser para esta ofensiva de la primavera? Las sanciones anunciadas hoy, ¿qué es lo que se llama? Y el equipamiento militar anunciado hoy, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo va a ayudar en esa ofensiva de la primavera? En la parte de las sanciones hay 200 entidades y si los analizan en profundidad, se puede ver que hay un foco específico en estas sanciones adicionales de que llega a la maquinaria de guerra del señor Putin, llegar a lugares e individuos que lo están ayudando a evadir esas sanciones y llegar a ese punto de obtener los componentes que él necesita o que están ligados con su base industrial militar. Así que esto va a tener un impacto en la capacidad de él seguir con la guerra y reconstituir y reemplazar todos los armamentos que tienen. Esa es la capacidad que anunció el presidente en este paquete de 2 mil millones. Está bastante alineado con el tipo de cosas que pensamos que Ucrania va a estar involucrado y ellos piensan también que va a ser así en los próximos meses o semanas. Vamos a ver más vehículos, más amunición para los IMAR, los sistemas de artillería y la movilidad y los sistemas de sensores, radares, que les va a permitir poder defenderse mejor y tener las unidades cuando son atacados por los rusos. Es una gran gama de capacidad militar que va a ser muy relevante pronto, sobre todo, especialmente en la primavera. John Kirby, admirante retirado, es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Muchas gracias, John, por estar nuevamente en Directo USA. Muchas gracias. 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 Gracias.